Recordarán ustedes que en plena administración del presidente Donald Trump, en un momento dado, él consideró que el tratado nuclear que se había llegado con Irán había sido muy mal manejado, echándole la culpa al presidente anterior, a Barack Obama, que había sido pésimamente manejado y que por lo tanto Estados Unidos se retiraba de ese tratado nuclear. Joe Biden dijo en su campaña que él iba a tratar de abordar de nuevo el tratado nuclear porque era absolutamente imperativo tener algún tipo de norma respecto de eso, particularmente con el caso de Irán. Y entiendo que se están haciendo reuniones en estos momentos en Europa, Raúl, justamente para ver si se puede volver a tener algún esbozo de acuerdo en torno a lo que antes era este acuerdo con Irán. Sí, Fernando. Justamente hoy día estaban reunidos en Viena. El mero hecho que se hayan reunido ya es un gran logro diplomático porque las relaciones estaban completamente congeladas y, bueno, el embajador ruso dijo fueron constructivas. Constructivas en lenguaje diplomático es que no se dieron de golpe y se mantuvieron sentados en su silla, que de pasada es una reunión indirecta. Los iraníes no se están sentando cara a cara con Estados Unidos, sino que lo están haciendo con representantes de la Unión Europea y a través de ellos Estados Unidos está planteando sus puntos de vista y, por cierto, Irán lo suyo. Irán todavía está a una gran distancia. El mero hecho que se haya aceptado ya es muy bueno, pero Irán dice como condición previa a todo, que lleguemos a contenido, nos levantan las sanciones. Estas sanciones son ilegales. No las planteó unilateralmente Estados Unidos. De hecho, Europa, la Unión Europea, no ha participado de estas sanciones. Incluso quiso mantener el comercio con Irán, pero, claro, Estados Unidos tiene mecanismos de presión también con sus aliados. De manera que Irán ha estado sometido a una presión económica enorme, a la cual se suma, por supuesto, el COVID. Irán está muy afectado por la pandemia, bueno, como la mayoría de los países. Y estas sanciones han sido extremadamente duras para la población iraní y, por lo tanto, Irán, aunque plantea, primero me levantan las sanciones y después negociamos, no habrían ido a estas conversaciones si no tuvieran algo que aceptar previamente. Pero esa es la postura de entrada. Y Estados Unidos dice, estamos dispuestos a considerar el levantamiento de sanciones, pero ustedes paren los trabajos que están haciendo de requisimiento de uranio, cumplan con todos los requisitos que se les había planteado y vamos a discutir el levantamiento de sanciones, pero paso a paso. Los iraníes están en la posición de decir, esto, a nuestro juicio, no debió haber existido nunca y, por lo tanto, levántenlo de una vez. Pero, entre tanto, han pasado cosas, cosas muy importantes, que han tenido muy poca notoriedad pública. Por ejemplo, la semana pasada, Irán firmó un acuerdo por 25 años con China por un valor de 400 mil millones de dólares. Es decir, básicamente consiste en que China le va a comprar petróleo a Irán. Irán está sometido a una sanción que le impide vender petróleo internacionalmente. Bueno, los chinos han llegado a este acuerdo con Irán y, por supuesto, van a pagar también con mercadería, lo que significa que China se ha hecho de un mercado bastante potente, donde Alemania, Francia, Gran Bretaña tenían interés. Y, bueno, los europeos están lívidos con esta situación que se haya permitido. Ellos siempre estuvieron en contra de las medidas que tomó Estados Unidos, que tomó el presidente Trump. Ni siquiera las tomó Trump. Fíjate que inicialmente estaba Rex Tillerson, que era el secretario de Estado, que era un hombre que venía de la Exxon, de la empresa petrolera. Y él era contrario, conocía bien Irán, conocía bien la historia del petróleo, de manera que no quería tomar esas medidas. Y fue solamente cuando llegó John Bolton que el gobierno estadounidense tomó estas medidas tan drásticas, se salió del acuerdo y dijo, nosotros no tenemos nada que negociar, o Irán desmantela su programa nuclear, y no solo nuclear, sino que también su programa coheteril, o le aplicamos todas las sanciones internacionales que podemos. Y esas son las situaciones que están ahora en que Estados Unidos ha aplicado estas sanciones y hasta cierto punto, hoy día, le ha salido el tiro por la culata. Primero porque no doblegó a Irán, Irán no se sometió a las exigencias de Estados Unidos, y por lo tanto, cuando tú haces una amenaza y movilizas todo tu poder, bueno, y no obtienes los resultados, quedas mal. Y segundo porque, digamos, hicieron sufrir mucho a los iraníes, y hoy día tienen que volver, digamos, a las negociaciones, de lo cual se salieron sin que nadie los echara. De manera que, desde el punto de vista diplomático, Estados Unidos está en una situación difícil, y además no está solo Estados Unidos en esta situación, hay otros actores que están presionando a Estados Unidos, que lo hicieron bajo Trump, y eso es Israel. Israel está convencida de que las armas nucleares, que presuntamente Irán siempre ha negado que tenga armas nucleares, pero que esas armas nucleares están destinadas a Israel, algo que quedó más o menos explicitado por el presidente Ahmadinejad en su momento, en que dijo, vamos a borrar a Israel del mapa, una fanfarronada que, digamos, no creo que en Irán el Estado iraní haya tenido esa intención, pero la fanfarronada Ahmadinejad le vino el anillo del dedo a los israelíes. Ahora, dime una cosa, Raúl, ¿cuál es la forma en que uno, en un Estado monitorea, que otro Estado no esté, por ejemplo, haciendo este tipo de cosas? Yo entiendo que están llenos de satélites, y que hay muchos pionajes, y muchas cosas, pero también entiendo que, lógico, todo eso, pero también entiendo que el país que está haciendo las cosas bajo cuerda o está haciendo las cosas más allá de lo acordado, sabe que está siendo espiado o que puede estar siendo espiado. ¿Cómo se monitoriza eso? En los acuerdos, por ejemplo, yo entiendo que hay montones de acuerdos donde se permite que haya comisiones... Claro, hay claras específicas con acceso a inspectores de Naciones Unidas que pueden ir sin aviso previo a todas las instalaciones que ellos consideren que necesitan ser visitadas. En todas partes. Las visitas son concretas, y existían también entre Estados Unidos y la Unión Soviética, por ejemplo, a confirmar el número de misiles intercontinentales que tiene cada país, ellos podían hacer inspecciones sin aviso, podían hacer sobrevuelos autorizados sobre ciertas regiones, en fin, hay mecanismos de verificación, y el tratado que Estados Unidos, del cual Estados Unidos se retiró, este tratado del año 2015, y bueno, preveía este tipo de fiscalización de inspecciones de Naciones Unidas que se hicieron, y hasta el momento, siempre habían pequeños debates, si se había pasado un poco, si el uranio estaba enriquecido más allá de un cierto porcentaje, en esas cosas, también incluso desde un punto de vista científico, es difícil calibrar y precisar, pero en estos hay un elemento de confianza, o sea, que la palabra empeñada tiene un valor, ahora uno puede confiar plenamente en un país, y para eso existe todo lo que tú señalaste, espionaje, satélite, y visita a las plantas que ellos determinen. Sí, pero espérate un poco, yo estoy de acuerdo contigo, y creo que eso es parte de lo que es hoy día eso, pero también hay que recordar que no hace mucho tiempo, y no me estoy refiriendo al pasado pasado, me estoy refiriendo aquí, a la vuelta a la esquina, se dijo que Irak tenía armas de destrucción masiva, se bombardeó y se invadió Irak en ese momento, para después reconocer que en la verdad no había ninguna, y que no había armas de destrucción masiva, o sea, tú puedes argumentar una excusa para invadir un país, como pasó, estoy hablando de una cosa que pasó, como el caso de Irak, sin que haya ningún tipo de evidencia, entonces, ¿cómo encuentras la evidencia? Bueno, por ejemplo, yo creo que el caso más a lo que tú te refieres, por ejemplo, el primer ministro Netanyahu en Israel, estaba abogando por una intervención directa militar sobre Irán, y planteó, primero entregó una serie de antecedentes, dijeron que habían asaltado un depósito de los iraníes, una bodega, y de ahí habían sacado una documentación que probaba fehacientemente que Irán estaba comprometido en la fabricación de un arma atómica, y bueno, es claro que Netanyahu tiene su agenda doméstica, y que tiene un interés en la polarización, y él tuvo una influencia determinante, primero se enfrentó muy duramente con el presidente Obama, y el presidente Obama no le compró, digamos, su narrativa, y después con Trump llegó a un acuerdo, y Trump sí le compró plenamente la narrativa, se dice que estuvieron a punto, a punto de atacar, hacer un bombardeo sobre ciertas instalaciones en Irán, y que a último minuto, el propio Trump lo dijo, desistió, uno no sabe si fue así o no, pero hay alguna evidencia, por lo menos él lo dijo que habían llegado a ese punto, y bueno, las relaciones entre Estados Unidos e Irán, recuerda tú, en enero del año 2020, fue asesinado el general Soleimani, el jefe de las fuerzas revolucionarias, de la brigada revolucionaria de Irán, es decir, el personaje militar máximo de Irán, fue asesinado a través de un dron, de manera que las relaciones han sido muy tensas, y en ese momento se pudo haber desencadenado un conflicto, los iraníes son muy realistas, son buenos jugadores de aquedré, y se aguantan, porque una agresión como esa, era un caso velis, era un caso de... Plantéatelo al revés, pues imagínate que hubiesen matado al jefe de Estado Mayor de las fuerzas de Estados Unidos, la cosa no hubiese quedado en una cosa media calladita, media tranquila, digamos. No, los B-52 habrían estado pero en masa sobre Teherán, pero en fin, son relaciones muy tensas, y esto abre una ventana de esperanza, que si podía llegar a un acuerdo, sería extraordinario que esto bajara la tensión, que Irán renunciara, y efectivamente es muy importante que Irán, no solamente por las correlaciones de fuerzas locales, es decir, yo personalmente soy absolutamente partidario de la no proliferación nuclear, y cuanto menos países tengan esta arma, el arma de destrucción masiva, que es una amenaza para todo, tanto mejor, y que los que la tienen, reduzcan sus arsenales, de manera que cualquier esfuerzo que se haga en esta dirección, es extraordinario. Muy bien Raúl, muchas gracias, nos encontramos mañana, que te vaya bien. Chao viejo, hasta mañana.